En cada gota de lágrimas que derramo por ti, son por tus traiciones, Dios mío, ayúdame a superarles tu dolor. Y aquí vengo yo, desde el corazón de afuera, tú, Dorita Porcillo, única sin comparación. ¡Ey! ¡Bailando! ¡Sí, sí, gozando! ¡Unidos por tus producciones! ¡Solidad! Por tu culpa, traicionero, nuestro amor se terminó. Por tu culpa, traicionero, nuestro amor se acabó. Por tu culpa, traicionero, nuestro amor se terminó. Por tu culpa, traicionero, nuestro amor se acabó. Anda llorando, anda sufriendo, al saber que me has perdido. Anda llorando, anda sufriendo, al saber que ya me voy. Anda llorando, anda sufriendo, al saber que ya me voy. Por tu culpa, traicionero, nuestro amor se terminó. Por tu culpa, traicionero, nuestro amor se acabó. Por tu culpa traicionero, nuestro amor se terminó Por tu culpa traicionero, nuestro amor se acabó Anda llorando, anda sufriendo, al saber que me has perdido Anda llorando, anda sufriendo, al saber que ya me voy Anda llorando, anda sufriendo, al saber que me has perdido Anda llorando, anda sufriendo, al saber que ya me voy Siga llorando traicionero, ya te herediste conmigo ¡Ana pues hombre! ¿Por qué te ahorita por mí? Es peligro para los traicioneros ¡Arriba la palma las chicas solteras, solteras! ¡Eh! 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 Es el arpa de águila de Apurima Ya no me llames ingrato Nuestro amor se terminó Ya no me llames ingrato Ya no me llames ingrato, nuestro amor se acabó Ya no me llames ingrato, nuestro amor se terminó Ya no me llames ingrato, nuestro amor se acabó Anda llames ingrato, nuestro amor se acabó Ya no me llames ingrato, nuestro amor se acabó Ya no me llames ingrato, nuestro amor se acabó Adiós para siempre Adiós para siempre Llorando, llorando, te quedaras Mañana, mañana, me voy a ir Los dos lados, mañana, ¿dónde estaré? Llorando, llorando, te quedaras Llorando, llorando, te quedaras ¡Eso, beso! ¡Eso, beso! ¡Eso, beso! ¡Mueve la cintura, cintura! ¡Vamos, Carmencita, por tío! Como baila, como goza, Dios mío Con su alicha, la celita ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Nosotros somos pasión! ¡Por nuestras penas corren! ¡Nuestra música peruana! ¡Oh! ¡Mi producción es! ¡Para ti!